Ey, si, rey luz hay No como carne porque aprecio la existencia digna De animales entre los cuales me incluyo Porque digo con orgullo que intento explotar lo mínimo Y respetar la libertad del prójimo No bebo leche porque requiere un régimen despótico Un uso ilógico y antiecológico de la vida en mi entorno Y le causa trastornos gordos, existencia de dolor No como huevos porque me informe del horror de las granjas De los días sin sol, de ese olor a carne en descomposición De los pollos aplastados, de las muertes a traición Odio ir al súper a su tiempo a comprarle a Monsanto Etiquetas sin sufrimiento porque me olvido de atacar A los cimientos y explotar a campesinos no termina con el cuento Los alimentos más completos son los que vienen del huerto Sin químicos ni pesticidas a la mierda Coge una churra y semillas, libera tu vida Mástica sin jerarquías y apian tantas aves Siendo presas en las jaulas Que me arren las manos por ansias de liberarlas Hay una bala para cada matarife Y que cada cazador del zorro muera a manos de sus rifles No es que me chifle ese discurso progresista de monocultivos Prefiero plantar semillas Si alimentas a la industria puedes estar seguro De que tendrás comida pero libertad lo dudo Hay un futuro oscuro oculto Otra de las patentes alimentos refinados Se harán enfermar tus dientes Mantente fuerte, no te enfermes Deja que colapse su negocio de la muerte Los medicamentos te mantienen enfermo Y solo mejoran tu estado de modo externo Fuera farmacéuticas y mafias genocidas Aunque duela prefiero conectarme con la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!